No hay problema que Dios no pueda resolver No hay montaña que Él no pueda mover No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar Ni una tormenta que Él no pueda calmar Si Él cargó la maldad de segundo sobre sus hombros Mira mi hermano yo sé que te puede llevar Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros Yo sé mi hermana que Él te puede cargar Él dice vengan a mí todos los cansados Que el fin descansará No hay problema que Dios no pueda resolver No hay montaña tan alta que Él no pueda mover No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar Ni una tormenta que Él no pueda calmar Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros Mira mi hermano yo sé que te puede llevar Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros Mira mi hermano yo sé que te puede llevar Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros El cargar ha vuelado a este mundo sobre sus caminos. Yo sé, mi hermano, que él te puede cargar. Él te puede ayudar. Él te puede cargar. Él te puede cargar.